Pues, bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta es la sexta sesión del Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia. Estamos muy contentos el día de hoy de continuar con nuestros invitados internacionales. Entonces, les recuerdo que este es un esfuerzo conjunto que organiza la red Waterloo Basit, en particular su área temática 3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales. También el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato. El Cuerpo Académico de Gestión y Tecnología para la Arquitectura y el Urbanismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara. La Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia y la Sociedad Mesoamericana del Caribe de Economía Ecológica. Les recuerdo que el objetivo de este seminario también es examinar el estado del arte del conocimiento inter y transdisciplinario sobre las prácticas sociotécnicas asociadas a la captación, aplicación y gestión del agua de lluvia en entornos urbanos y rurales. Bueno, tenemos más o menos 40 personas conectadas acá por el Zoom. Si alguien nos está viendo por Facebook, también bienvenidos. Estamos transmitiendo desde tres cuentas de Facebook, la de la red Waterloo, la de la Asociación Mexicana de Captación de Agua y Lluvia. Y a partir de esta semana, en la cuenta del Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Estamos haciendo estas transmisiones, pero la conversación, las preguntas las vamos a tener aquí por Zoom. Si alguien nos está viendo por Facebook, por favor, si quieren que les enviemos los datos para que accedan a las siguientes sesiones, escríbanos por ahí en Facebook y les podemos dejar el vínculo de registro. Y una vez que se registren, pues vamos a enviarles con unos días de anticipación los recordatorios antes de cada sesión. Antes de comenzar, no tuvimos más que comentarios muy positivos de la sesión pasada. No tuvimos más dudas. Entonces no tenemos retroalimentación de la sesión pasada. Pero sí hay un anuncio que queremos hacerles de manera preliminar. Bueno, estamos muy contentos por todo el interés que ha habido, pues, de toda Latinoamérica y más allá en cuanto a este tema. Hemos visto que desde el principio ha habido un interés de ustedes, de quienes se conectan en cada sesión, de conocer cosas prácticas, de conocer experiencias. Y hemos estado pensando en cómo poder abrir los espacios para que esa conversación fluya de manera, pues, de una mayor forma a que nos veamos cada 15 días por acá. Entonces les vamos a mandar en los siguientes días, antes del recordatorio a la siguiente sesión, les vamos a mandar toda la información por correo. Pero queremos abrir un grupo de Facebook enfocado en gente que está interesada en la captación de agua de lluvia y gente que practica la captación de agua de lluvia. Le vamos a llamar cosechadores de agua de lluvia. Entonces, pues, lo que queremos es que si ustedes quieren seguir la conversación más allá de este espacio, pues, que sea un entorno muy horizontal en donde, pues, nosotros obviamente les vamos a ir compartiendo la información que tengamos a la mano, pero también que pueda haber ahí un diálogo entre quienes nos acompañan y quienes están interesados en este tema. Entonces, les vamos a mandar en los próximos días un correo con el vínculo de acceso a ese grupo y con todos los detalles. Les pedimos que estén ahí pendientes y vamos a estar platicando también por ahí a partir de ahora. Bueno, pues, estamos a punto de comenzar. El título de esta sesión es Escalamiento de la captación de agua de lluvia en ciudades europeas y tenemos como ponente invitado el día de hoy al doctor David Saurí Puyol. Lo voy a presentar a continuación. El doctor David Saurí es profesor titular del Departamento de Geografía e Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es geógrafo por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con un doctorado en geografía también por la Universidad de Clark en Estados Unidos. Tiene una larga trayectoria en el estudio de la gestión metropolitana de servicios públicos, en particular la gestión del agua y de servicios esenciales como agua, saneamiento y drenaje. Ha publicado ampliamente sobre fuentes de agua alternativas, en particular la gestión del agua de lluvia y la desalinización de agua de mar para usos urbanos. Fue parte del proyecto Captación Urbana de Agua de Lluvia, experimentos focalizados a la implementación extendida, desafíos y oportunidades para la planificación. Este proyecto también, el resumen de este proyecto se llamó Urban Rain y fue desarrollado por miembros del área temática 3 de la red Waterlat Covasit. Bueno, pues, en un momento más, enseguida le voy a dar la palabra al doctor David para su presentación. Pero antes les recuerdo que quienes están siguiendo la sesión por Zoom, si tienen algún comentario general, como muchos de los saludos que van saliendo al principio, nos lo pueden poner en el chat. Pero después de la presentación del doctor David Sauri, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Si quieren alguna pregunta que se atienda durante esa sesión de preguntas y respuestas, pónganla por favor en el espacio que tiene una Q y una A, es decir, el Q&A, que está en la barra de abajo del Zoom. Y esas son las preguntas, las preguntas que estén ahí, son las que vamos a atender durante la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues, sin más preámbulo, son casi la una con diez acá en el centro de México. Vamos a tener la presentación del doctor David más o menos casi hasta las dos y después vamos a tener aproximadamente media hora de preguntas y respuestas. Entonces, pues, David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Teníamos muchas ganas de tener esta sesión. Bienvenido. Hoy también, antes de darte la palabra, también se me estaba olvidando, pero tenemos también a casi todos los organizadores de este seminario. Tenemos ahí al doctor Esteban Castro, Daniel Tagle y Arturo Gleason. Nos faltó nada más Alex el día de hoy. Pero, bueno, David, adelante. Vale. Cuando gustes, comenzamos. Vale. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Buenas noches desde Barcelona. Es noche cerrada aquí ya. Y un placer y agradecer muy sinceramente la invitación a presentar este trabajo que voy a presentar sobre aguas pluviales en Europa. Y un placer también ver a amigos como Esteban, Daniel y, bueno, a Arturo, que no lo conozco, y también a Alex, que creo que no ha podido venir. Bueno, para mí es una satisfacción que la red Waterlat y las otras instituciones se interesen por estos recursos alternativos, como el agua de lluvia, que cada vez están cobrando más importancia. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación, si les parece bien. ¿Pueden verla bien, correcto? Sí. Sí, vale. Muy bien. Sí, se ve bien. Bien, concretamente, y como se indica en el título, pues voy a hablar de la experiencia de captación de agua de lluvia en las ciudades europeas y haciendo una referencia especial a lo que yo conozco mejor, que es el caso de Barcelona, y concretamente de un municipio del área metropolitana de Barcelona, donde he desarrollado algunas investigaciones que pueden llegar a ser, que pueden ser interesantes. A ver si consigo... Entonces, aquí tienen un poco el índice de mi presentación. Primero, me ha parecido importante situar la presentación dentro de lo que es el aprovechamiento de agua de lluvia y su relación con el desarrollo, con el mundo más, digamos, con un mundo desarrollado, con un mundo en desarrollo, porque hay contrastes importantes, también hay convergencias, pero hay contrastes importantes sobre cómo se aprovecha el agua de lluvia y para qué finalidades. A continuación, hablaría un poco del aprovechamiento de agua de lluvia en Europa en términos muy generales, de lo que se está haciendo, primero de todo, bueno, lo que no se está haciendo a nivel de Unión Europea, lo que se está haciendo a nivel de Estados, y luego pasaría a comentar y al caso más concreto del municipio de San Cugat del Vallés, cerca de Barcelona, que llevan desde hace unos casi 20 años desarrollando estos sistemas de manera muy intensa en este municipio. Luego también me ha parecido importante incluir un punto que en Europa es muy relevante, que es el reverso, el agua de lluvia como riesgo, lo que es toda la problemática asociada con el drenaje urbano, con las inundaciones urbanas después de lluvias muy fuertes, muy intensas, y cómo está variando de una manera importante la gestión del agua de lluvia que nosotros particularmente estudiamos en el proyecto que ha mencionado Jorge del Urban Rain, estudiando el caso de varias ciudades europeas, en el que también intervino el profesor Castro. Y luego finalmente intentaremos llegar a unas conclusiones. Bien, algunas ideas básicas para empezar, y este contraste, diferencias y similitudes entre países desarrollados y países en desarrollo en cuanto al aprovechamiento de agua de lluvia. En primer lugar, todos sabemos que se trata de un recurso que se ha utilizado durante miles de años en todo el mundo para aplicaciones tanto potables como no potables, que ha caído fuertemente en descenso en los últimos decenios por la expansión sobre todo de las grandes obras hidráulicas de abastecimiento, pero que actualmente está experimentando un cierto auge tanto en el mundo en desarrollo como en el mundo desarrollado, como habrán tenido la oportunidad de constatar en este seminario internacional. Entonces aquí hay una diferencia que no quiere ser una diferencia taxativa, digamos absoluta, pero sí que en general podríamos afirmar que en los países en desarrollo el agua de lluvia se utiliza principalmente para hacer frente a la escasez de agua para usos potables y no potables. En cambio, en los países desarrollados, en otras palabras, para beber y para cocinar, en cambio en los países desarrollados, el uso del agua de lluvia se promueve más como un complemento de sistemas convencionales para usos no potables. Por ejemplo, sobre todo para lo que sería el riego del jardín, la limpieza, la descarga de inodoros, etcétera, etcétera. Además, tiene una incidencia, veremos el caso de Alemania, tiene una incidencia muy importante no solamente en edificios residenciales, sino que también en edificios comerciales, grandes centros, por ejemplo, grandes centros de grandes mercados, centros comerciales, etcétera, etcétera. Esto a mí me parece que es una vigencia bastante importante. Algunos ejemplos de países desarrollados conocerán, algunos los conocerán perfectamente. El país, yo creo que en el mundo, el país líder en aprovechamiento de agua de lluvia es Australia, aproximadamente un 20% de los hogares australianos tienen depósitos de aguas pluviales para una variedad de usos, mayoritariamente usos no potables, estamos hablando de muchísima gente. Esto tiene una explicación básica que es, en primer lugar, el país sufrió lo que ellos llamaron la sequía del milenio entre el 2000, más o menos 2005 y 2015, en el cual todos los recursos se tuvieron que poner a disposición porque el sistema de aprovisionamiento de agua falló, estaba en un estado bastante crítico. Y luego también porque Australia, el modelo urbano australiano, como igual probablemente conocen, es un modelo de urbanismo disperso, de urbanismo de baja densidad, con muchas casas y, por lo tanto, con mucha oportunidad para instalar estos sistemas. En un caso parecido es el de Estados Unidos, más de 100.000 hogares usan agua de lluvia, sobre todo para usos no potables, evidentemente, esto es especialmente importante en California, también vinculado un poco al mismo modelo australiano, fuertes sequías y urbanismo de baja densidad que facilita la instalación de estos sistemas. Y mientras que en Europa el mayor número de instalaciones, ustedes podrían pensar, bueno, seguro que es en áreas mediterráneas donde hay más problemas de agua, pongamos España, Italia, Grecia, etcétera, etcétera, pues no, el país que cuenta con un mayor número de instalaciones para usos, en este caso no potables, es Alemania, un país que en principio no tiene demasiados problemas de suministro, de abastecimiento, de disponibilidad de agua. Otro aspecto que me parece muy interesante en relación a la captación de agua de lluvia es que empieza a tener un interés comercial, que empieza a ser una actividad económica relevante, un negocio, vamos, como se puede observar en la imagen de esta página web que habla de investigación de mercados, de recursos alternativos, aquí hay varias cosas interesantes, en primer lugar, un poco los grandes mercados mundiales del agua, efectivamente están en Europa, en Norteamérica, pero está subiendo muchísimo el mercado asiático, sobre todo China, que también están desarrollando estos sistemas, si desean invertir en sistemas de abastecimiento de agua potable tendrán una rentabilidad bastante alta y con un valor de mercado de 1.300 millones de dólares en el año 2027. Y esto es muy importante, que esta expansión comercial de negocio de la captación de agua de lluvia está relacionada, en primer lugar, por supuesto, con un apoyo público muy importante, en muchísimos países, un apoyo e incluso con normativas, como veremos después, que obligatoriamente, digamos, hacen que estos sistemas se tengan que instalar en nuevas viviendas, nuevos edificios comerciales, etcétera, etcétera. Y luego también por la popularidad que tiene el agua potable, perdón, el agua de lluvia entre muchos usuarios, como veremos después por el caso de San Cuate. En cualquier caso, como pueden ver en el diagrama de Barra, se trata sobre todo de un desarrollo a nivel comercial y residencial y en menor medida industrial y agrícola. Bien, a continuación veríamos algunos ejemplos de aprovechamiento de agua de lluvia en Europa. Primero, una consideración general, que es el creciente interés que hay en Europa por alternativas de suministro de agua diferentes a represas y trasvases. Son ya las represas y los trasvases, son ya un poco el mundo del agua del ayer, del pasado, y en estos momentos se están buscando nuevas alternativas. Lo que pasa es que la Unión Europea ha apostado de manera muy fuerte, de manera muy importante. Si hay algún recurso que tiene que sustituir o tiene que complementar a los exhaustos recursos que hay en represas, los trasvases con toda la contestación social y ambiental que generan, etcétera, son básicamente las aguas residuales depuradas. La reutilización, en definitiva, del agua residual depurada que será básica para satisfacer la creciente escasez de agua en algunos países miembros. Sobre todo los países del sur, del área mediterránea, puesto que esta agua reciclada, la Unión Europea está preparando en estos momentos una directiva que se va a enfocar esta agua reciclada para el riego agrícola, que se está preparando, que lleva mucho tiempo, que hay mucha controversia, el tema de la calidad, del riesgo siempre es importante, pero que yo creo que ahora con la pandemia probablemente se retrasará, pero se tenía que publicar este año. Pero esta directiva, la Comisión Europea, la Unión Europea, ha expresado de una manera muy clara su preferencia por la reutilización en detrimento de otros recursos como el agua de lluvia o la propia desalación. En Europa, básicamente, los objetivos en la gestión del agua de lluvia son la captura, por un lado, la captura y utilización descentralizada con el objetivo de ahorrar agua potable suministrada por la red, suministrada de forma centralizada, como veremos después en el caso de Barcelona, pero también, como he comentado, la retención y la gestión descentralizada del agua de lluvia, de esta agua de lluvia generada por episodios muy intensos, por episodios de lluvia torrencial, con el objetivo de controlar las inundaciones y proteger las infraestructuras y ecosistemas, especialmente en zonas urbanas. Este segundo punto está cobrando muchísima relevancia, muchísimo interés, sobre todo, porque está muy vinculado con el cambio climático y con la necesidad de adaptar las ciudades a unos mayores episodios y más intensos de lluvias y también de episodios de sequía. Bien, algunos ejemplos, por ejemplo, en el puesto aquí algunos casos, en el Reino Unido hay a 100.000 sistemas de aprovechamiento, se instalan unos 4.000 por año, esto está vinculado con un programa que se llama el Code for Sustainable Homes para hogares sustentables, y se usa el agua de lluvia sobre todo para el riego de jardín, para descarga de inodoro. En Francia también hay un programa bastante importante de implantación de estos sistemas, el 15% de la población dispondría, según una encuesta que ya tiene más de 10 años de antigüedad, o sea, probablemente esta cifra es mayor, 15% un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en zonas urbanas. Hay algunos incentivos, como por ejemplo, ventajas fiscales, reducciones en el recibo del agua para todos aquellos hogares que implementen estos sistemas. Lo que pasa es que los franceses sí que regulan muy estrictamente los usos, por ejemplo, está prohibido utilizar el agua de lluvia para beber, para ducharse o para bañarse, pero se puede utilizar para estos usos no potables que comentábamos anteriormente, limpieza de piso, descarga de inodoros, etcétera, etcétera. En otros casos hay incluso legislación nacional como el caso de Bélgica que estipula lo que veremos más adelante en Barcelona es una cuestión puramente local, en Bélgica es una cuestión, una regulación nacional. Todas las nuevas construcciones, las nuevas viviendas deben tener un sistema de recolección de agua de lluvia que se pueda usar otra vez para usos no potables como limpieza, descargas de inodoro, riego de jardín, etcétera. Y en algunas regiones de Bélgica en la parte flamenca, en Flandes se estima que hay un 10% del consumo actual de los solares proviene del agua de lluvia que no es una cifra al menos en el contexto europeo no es una cifra menor. Igualmente en Portugal hay un reglamento para utilizar estos recursos o sea que en Europa hay bastantes países que tienen aun y cuando repito que la Unión Europea no tiene el agua de lluvia como una de sus prioridades a nivel de país sí que hay bastante interés en este tema y sobre todo hay bastante interés en Alemania. Alemania yo diría que es el país más avanzado de Europa por supuesto en la implantación de sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia. Aquí pueden ver cómo hay un millón y medio de sistemas el 35% de los nuevos edificios están equipados con estos sistemas se instalan entre 50 y 80 mil nuevos sistemas cada año por lo tanto está muy extendido la implantación a nivel de edificios pero sobre todo también a nivel de centros comerciales a nivel de instalaciones comerciales también es muy evidente que cada vez se están instalando más por ejemplo para suministrar agua para los digamos los servicios de los inodoros públicos etcétera pero en Alemania como comentaba también anteriormente hay todavía más apoyo público a la gestión del agua de lluvia como riesgo y los nuevos proyectos urbanos luego lo veremos al final de la presentación son requeridos por ley para retener y infiltrar el agua de lluvia en el sitio en el lugar y esto se manifiesta cada vez más en los planes urbanísticos en el diseño urbano etcétera etcétera en Alemania también es curioso ver que todas las ciudades están implicadas en la gestión del agua de lluvia y encontré esta lista que me parece muy importante es del Departamento de Desarrollo Urbano del Senado de Berlín el gobierno metropolitano de la ciudad que pues lo que hace esta lista es priorizar una serie de actividades una serie de medidas de gestión del agua de lluvia en lo que sería el área urbana de Berlín pueden ver que las primeras están básicamente dirigidas a usos fundamentalmente de espacio público parques jardines eliminar superficies pavimentadas para favorecer la infiltración construir cuerpos de agua artificial y luego la prioridad en Alemania aunque es importante la prioridad es fundamentalmente la gestión del drenaje urbano del agua de lluvia como riesgo pero también hay interés en Berlín para el agua de lluvia para el riego de jardines descarga de cisternas de inodoros en lo que serían entornos residenciales privados bien un poco ahora les quería pasar a comentar el caso de Barcelona que me voy a detener gran parte de la presentación el caso de este municipio de San Cugat del Vallés que es un suburbio de Barcelona del área metropolitana de Barcelona es un suburbio de clase media alta con un importante número de viviendas con jardín con piscina o sea que es un digamos es un municipio de los municipios más ricos de mayor renta económica que existen en el área de Barcelona he de decir en primer lugar que en España y en Cataluña no hay ninguna normativa oficial de captación de aguas pluviales al contrario de lo que hemos visto anteriormente en Bélgica en Portugal etcétera etcétera por lo que el aprovechamiento de agua de lluvia fundamentalmente está vinculada a lo que sería el municipio o sea es el municipio que puede legislar y legisla en aquellas materias donde no hay legislación de nivel superior para regular el aprovechamiento de este de este recurso entonces esto en Cataluña ha sido muy importante perdón porque el aprovechamiento moderno poco moderno porque evidentemente el agua de lluvia se aprovecha desde tiempo inmemorial pero el aprovechamiento moderno de agua de lluvia se hace de una manera regulada de una manera oficial desde el año 2002 y como he dicho anteriormente los principales impulsores son las entidades locales y sobre todo a través de esta herramienta legal que son las ordenanzas municipales son leyes que promulga y aprueba el municipio sobre aspectos que no han sido legislados por un nivel superior por lo tanto el municipio tiene libertad para legislar sobre estas cuestiones y existen actualmente ordenanzas sobre agua de lluvia en unos 50 municipios catalanes que en conjunto suman más de un millón de personas entonces aquí hay muchos tipos distintos de ordenanzas pero sobre todo la mayor parte de los municipios utilizan la captura de agua de lluvia pensada para las viviendas que tienen jardín esto sería un poco la función principal también he de decir que por desgracia muchos municipios aprobaron la ordenanza municipal justo antes de la crisis económica muy fuerte que sufrimos en Cataluña y en España en el año 2007-2008 y que ha durado muchísimos años y por lo tanto la ordenanza quedó aprobada pero solamente en casos muy contados se llegó a implementar por el bajo porque la crisis afectó sobre todo como probablemente sabrán por referencia a otros lugares afectó sobre todo al sector de la construcción al sector inmobiliario no había actividad constructiva por lo tanto no había ningún tipo de posibilidad de poner en marcha este tipo de ordenanzas por lo tanto es verdad que hay muchísimos teóricamente muchas ordenanzas y muchas poblaciones pero en la práctica de momento esto no se ha desarrollado con la intensidad que se esperaba también lo interesante del caso de Barcelona es que el gobierno de la provincia lo que nosotros llamamos la Diputación Provincial o la Asociación Superior de Municipios de la Provincia de Barcelona tiene un comité técnico que está formado por gestores ambientales locales por técnicos locales de medio ambiente que van haciendo un seguimiento de la implantación de estos sistemas recientemente pregunté a una persona que conozco en este comité y me dijo que bueno que ya que esto era justo cuando estaba empezando la pandemia pues ahora se pueden imaginar que esto está en una situación de congelación de hibernación se sigue se siguen haciendo obras pero en estos momentos la cosa está como muy como muy como muy parada bien un municipio que se sale de esta norma que he comentado anterior que he comentado anteriormente de esta situación de estancamiento de aprobación de la ordenanza pero sin desarrollarla por la falta de actividad constructiva o por la falta de interés del ayuntamiento en reforzarlo en ponerlo en marcha es el municipio de San Cugat del Valle fue el primer municipio de España en el año 2002 que promulgó una ordenanza municipal para el ahorro del agua y esto tiene una historia interesante porque según comentó el alcalde de entonces como es un municipio muy rico con vivienda de alto poder adquisitivo gente que tiene jardines grandes y tiene piscinas pues era en el año 2002 era uno de los municipios de Cataluña y probablemente de España con un mayor gasto de agua por habitante entonces cada vez que el alcalde iba a una reunión todo el mundo le acusaba de ser un municipio que gastaban mucha agua que no tenían en cuenta criterios de sustentabilidad etcétera etcétera con lo cual el hombre pues se hartó y dijo bueno pues ahora vamos a promulgar una ordenanza para que esto no pase para ahorrar agua etcétera etcétera es una ordenanza muy completa que también contempla el aprovechamiento de agua gris o sea el reciclaje de agua dentro del edificio el reciclaje de agua procedente del baño de la ducha para su posterior utilización en los hidodoros pero que también contempla de una manera muy importante el que es la captación de agua de lluvia entonces el criterio que sigue la ordenanza que ha ido variando como pueden ver aquí pues un poco cuando se requiere una instalación obligatoria de cisternas de agua de lluvia esto es para nuevos edificios o sea los edificios anteriores al 2002 no tuvieron que adaptar digamos su espacio a la instalación de una cisterna solo para los posteriores al año 2002 y entonces esto el criterio que se sigue básicamente es la superficie del jardín en la primera versión de la ordenanza esto se hacía con casas con jardines de más de mil metros cuadrados esto se pronto los los redactores de la ordenanza se dieron cuenta del error porque esto era verdad hace 20 30 años pero a partir del 2002 y sobre todo hacia el 2008 no había casas que tuvieran jardines tan grandes entonces había muy pocas casas que entraban dentro de lo que sería la obligatoriedad de la ordenanza esto se rebajó de 2008 a 2018 a casas con jardines de más de 300 metros cuadrados es una reducción significativa y desde el año 2018 a casas con jardines de superiores a 200 metros cuadrados con un objetivo muy claro que era reducir el consumo de agua en la ciudad nosotros hicimos hace un par de años de acuerdo con el ayuntamiento hicimos una serie de encuestas a los usuarios de estos sistemas y lo que hicimos fue contrastar dos grupos por un lado tendríamos los grupos formados por usuarios en casas construidas después de 2002 o sea que obligatoriamente por normativa por ley tuvieron que instalar un sistema de captación de agua de lluvia y otro grupo que fueron aquellos usuarios que en casas construidas antes de 2002 pero que ya habían instalado por su cuenta de manera voluntaria sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia y estuvimos un poco ahí contrastando con una serie de variables las diferencias entre los dos grupos pero en primer lugar en términos de objetivos y motivaciones pues el principal objetivo es reducir el consumo del agua de la red pública el impulsor es el ayuntamiento de San Cubat y como pueden ver ahí hay varios motivos puede que la gente le preguntamos bueno lo hace usted por motivos económicos pues porque se ahorra dinero en la factura que le viene de la empresa de agua lo hace usted por un motivo legal evidentemente los que lo tenían que hacer obligatoriamente era por motivos legales lo hace usted porque cree que ello supone un beneficio ambiental un beneficio ambiental en general lo hace usted porque le supone independencia de la red y otros casos y se vio muy claramente que para los dos grupos el principal motivo para que ellos veían en la captación de agua de agua de lluvia era un motivo ambiental que de alguna manera estaban utilizando un recurso que ellos consideraban un recurso de una manera sustentable y ahorraban agua de la red que venía de represas de trasvases etcétera etcétera que podían tener unos impactos más grandes entonces en términos de impactos la valoración social y ambiental pues la gente estaba generalmente muy contenta muy satisfecha con estos sistemas pueden ver aquí que las dos el primer diagrama las dos primeras las dos primeras columnas tanto sobre todo los que estaban muy satisfechos o satisfechos eran los que lo habían hecho de manera voluntaria pero también las personas inicialmente esto es muy interesante porque inicialmente recuerden que quien compra una casa en San Cugat la compra con un sistema incorporado de aprovechamiento de agua de agua pluvial va incluido en el precio de la casa mucha gente se le tiene que explicar porque no lo sabe al principio son reticentes más coste etcétera etcétera pero luego cuando ven que pueden regar el jardín y que no y que la factura del agua o que tienen cierta independencia de la red o por motivos como he comentado anteriormente ambientales pues la gente generalmente está bastante satisfecha y son sistemas que tienen éxito como he comentado anteriormente en términos ambientales o lo que sería agua de la red ahorrada también positivos o muy positivos en cambio la gente no nos comentó que el tema económico el tema de cuánto me ahorro yo en la factura del agua si utilizo agua de lluvia no era especialmente relevante ellos pensaban que era más importante el tema ambiental que el tema económico esto probablemente está relacionado con digamos con que es gente de un valor de un poder adquisitivo relativamente alto para los cuales el precio del agua no es en estos momentos puede llegar a serlo porque porque ha subido mucho en el último año hay un cuarto tramo un impuesto nuevo etcétera etcétera pero puede llegar a ser ahora puede llegar a ser importante pero en este momento la gente no consideraba que esto fuera demasiado importante bien como temas como temas pendientes también había efectivamente también se detectaron inconvenientes ¿no? aquí hay una cosa muy curiosa que es la diferencia aquí se ve una diferencia clara entre aquellos que estaban obligados que vivían en viviendas construidas después de 2002 que estaban obligados a tener un sistema de captación de agua de lluvia y los que habían construido tenían viviendas anteriores a 2002 y lo tenían de manera voluntaria para unos como los tanques las cisternas en en la en el digamos en el en el lado de los usuarios que por obligación tenían estos sistemas tenían cisternas relativamente relativamente grandes entonces para ellos la mayor preocupación era que no llueve lo suficiente no puedo llenar la cisterna con la capacidad estamos hablando de cisternas de 8.000 10.000 litros de capacidad digamos pues se quejaban de que bueno que llueve llueve poco para el tamaño de la cisterna ¿no? en cambio los que habían instalado la cisterna de manera voluntaria con todo tipo de capacidades probablemente menores que las de los sistemas obligatorios pues su queja era de que es que llueve demasiado para el tamaño que tengo de cisterna y se desaprovecha mucha agua etcétera etcétera encontramos este contraste bastante interesante ¿no? se comentaba también alguna cosa poca no salió mucho el riesgo sanitario y pero lo que salió más fueron los costes elevados de las instalaciones sobre todo por parte de los que habían comprado la casa con el coste añadido de estos sistemas y también por los que los habían instalado por su cuenta antes de la crisis de 2007-2008 el ayuntamiento tenía un programa de subvención de cubrir con una cierta proporción pagar parte del coste de instalación a la gente que quisiera instalar un sistema de manera voluntaria pero luego evidentemente esto por la crisis se finalizó no se pudo no se pudo mantener bien también nos ha interesado mucho movernos más allá de lo que serían los usuarios y examinar la reacción de otros agentes sociales en primer lugar contrastando un poco las opiniones de los usuarios con los constructores de viviendas con los promotores inmobiliarios el agua pluvial tiene muy buena recepción tanto a largo plazo como a corto plazo por parte de tanto de los usuarios como hemos visto pero también de los de los constructores inicialmente reticentes pero luego a la larga se han ido acostumbrando y ven que es una buena alternativa para el manejo del agua en los hogares contrasta bastante con la poca digamos con la poca aceptación que tiene el otro recurso obligatorio en la normativa de San Cugat que es el uso de agua gris esta agua reciclada dentro de las casas que los promotores no lo ven nada claro lo ven como un recurso muy problemático desde el punto de vista sanitario los hogares lo ven un poco mejor pero comparado con el agua pluvial no tiene ningún tipo de ningún tipo de ventaja también examinamos un poco cómo se ve dentro del ayuntamiento dentro del propio municipio que se cuente con esta normativa obligatoria de instalar sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia y ahí encontramos un poco un caso una situación que es muy frecuente estoy seguro que en sus respectivas áreas municipios pasa lo mismo que es este contraste o este conflicto incluso entre distintas culturas de gestión de los recursos en los ayuntamientos hay una vieja y una nueva cultura del agua por ejemplo en el caso de San Cubat había un conflicto permanente no conflicto pero digamos reticencias pugnas todo tipo de debates entre lo que sería el departamento de planeamiento urbanístico o sea los arquitectos de toda la vida los que hacen los planes urbanísticos los que hacen el diseño urbano del espacio público etcétera y los departamentos que son mucho más jóvenes en el tiempo e incorporados mucho más recientemente que como por ejemplo los departamentos de medio ambiente y ahí hay digamos problemas de integración problemas de trabajar juntos de intentar entender un poco las culturas de cada grupo pero hay fuertes asimetrías de poder y de recursos o sea que en San Cubat y en muchos otros municipios el poder está en manos del departamento de planeamiento urbanístico y el departamento de medio ambiente aun y contando con la normativa pues es mucho más está en una posición mucho más secundaria entonces lo que nos encontramos en San Cubat es que las regulaciones ambientales no solamente la ordenanza de ahorro de agua también en termos de energía o de residuos son mucho más difíciles de desarrollar y de aplicar que las normas más convencionales del planeamiento entonces esto también es complejo porque la mayor parte de estos sistemas están dentro de viviendas privadas en cambio es más fácil en edificios e infraestructuras públicas pero es verdad que nos encontramos con este choque de culturas para los arquitectos para el departamento de planeamiento urbanístico del ayuntamiento de San Cubat esto de aprovechar el agua de lluvia era como una molestia que no hacía falta porque tenemos que ahora obligar a la gente a tener estos sistemas etcétera etcétera un poco mientras el departamento de medio ambiente también formado por profesionales primero de todo más jóvenes y con backgrounds con carreras con formación mucho más variada pues se defendía precisamente una postura contraria también hicimos un estudio sobre cómo se veían porque esto lo del agua de lluvia siempre lo hemos intentado hacer contrastándolo con otros recursos alternativos la desalación por ejemplo de agua de mar que hay en el área de Barcelona hay una planta desaladora muy muy grande la reutilización de aguas residuales de las grandes depuradoras metropolitanas la reutilización de aguas grises aguas generadas en los hogares como ducho o lavabo y el agua de lluvia y preguntamos a varios agentes la agencia catalana del agua que es el organismo del gobierno regional encargado de la gestión del agua a asociaciones vecinales a ONGs ambientalistas a técnicos y políticos municipales a empresas de tecnología del agua a las empresas del agua las empresas suministradoras San Cubate está servida por una multinacional que todos ustedes conocen muy bien que se llama ACVAR y luego por los profesionales del sector y ahí podemos ver un poco la valoración en una escala de 1 al 7 de una valoración muy baja que equivaldría a un 1 un 7 tendría una valoración muy alta y pueden ver como el agua de lluvia supera fácilmente todas las otras alternativas con una excepción para el organismo regulador para las asociaciones vecinos para las ONGs ambientalistas para los técnicos y políticos municipales para los profesionales etcétera es una alternativa que es claramente superior a todo el resto en cambio hay una única excepción que son las empresas suministradoras las ACVAR que era mucho más que le da la peor valoración de todos los de todos los agentes consultados entonces esto cuando hablas con ellos te dicen que para nosotros el elemento fundamental es la seguridad del suministro y el agua de lluvia evidentemente el agua de lluvia si hay alguna cosa que no tiene y más en un entorno mediterráneo es esta seguridad del suministro pero alguien podría pensar también porque digamos bueno no nos gusta el agua de lluvia porque nos está quitando parte del negocio podría yo creo que ellos defienden muy bien el tema de la seguridad del suministro puede que haya este otro aspecto que es que evidentemente si la gente utiliza agua de lluvia no va a utilizar agua de la red y en este caso pues digamos los ingresos de las empresas yo creo que de una manera bastante mínima en todo caso se podrían ver afectados y luego también nos dedicamos a hacer análisis finalmente un análisis multicriterio también hemos trabajado este aspecto con una serie de dimensiones económicas sociales ambientales y tecnológicas y otra vez digamos diferenciando entre recursos centralizados desalación reutilización de residuales y recursos descentralizados aguas grises y agua de lluvia y tienen un poco como un semáforo y tienen ahí los distintos rubros y un poco los criterios y los valores pueden ver que el color donde abunda más el color verde es otra vez en el agua de lluvia de aceptación social muy elevada de riesgo sanitario bajo consumo de energía cero impactos ambientales bajos complejidad tecnológica baja etcétera etcétera en cambio no digamos no rinde tan bien en el apartado económico el coste fijo es el más elevado de todos los sistemas evidentemente por la escala y el coste de operación y mantenimiento también es algo elevado y sobre todo en lo que el agua de lluvia digamos no puede competir con los otros recursos es en términos de la seguridad del abastecimiento pues claro se depende de la lluvia de la cantidad de precipitación y no tienes un poco la seguridad que te puede dar una planta desaladora de agua de mar o una planta de reutilización de aguas residuales pero me parece que es interesante ver que con una serie de criterios en este tipo de análisis también el agua de lluvia sale muy muy favorecido bien y ya para entrar en la última parte de la presentación quisiera comentar un poco el caso del agua de lluvia como riesgo y su importancia en Europa también con distintos ejemplos esto lo saben perfectamente el tremendo impacto que tiene la urbanización sobre el ciclo hidrológico en el local de las ciudades en áreas que no están urbanizadas el 95% del agua o se infiltra o es absorbida en la potranspirada por la vegetación y solo el 5% circula en superficie mientras que en áreas muy urbanizadas ocurre precisamente lo contrario entonces tenemos esto lo saben perfectamente no voy a insistir porque es de conocimiento común como la urbanización de hecho agrava los efectos de precipitaciones muy intensas que pueden derivar frecuentemente en casos de inundación urbana en Barcelona tenemos muchísimos ejemplos ahora no voy a entrar con detalle en este tema porque me llevaría otra presentación probablemente pero sí que el problema de las inundaciones urbanas y sobre todo en entornos turísticos del litoral cerca de Barcelona es un problema bastante grave entonces un poco aquí lo que se puede hacer es un poco comparar un poco lo que es el enfoque de la gestión del agua urbana de toda la vida el enfoque clásico que nosotros lo llamamos el enfoque lineal de una manera lineal o sea nosotros capturamos el agua la almacenamos la utilizamos y luego la retornamos al medio de una manera lineal digamos que este sería el esquema clásico el esquema lineal de lo que sería el uso del agua en las ciudades modernamente esto está cambiando como ahora supongo que ustedes también conocen muy bien al menos en Europa esta es la palabra la palabra mágica en la Unión Europea de la que todo el mundo habla el enfoque circular en la economía en el medio ambiente en la gestión sustentable de las ciudades etcétera etcétera es que da el ciclo hidrológico de intentar que no sea que el agua no circule de una manera lineal como sería el caso anteriormente sino que se haga un uso más circular esto se puede hacer tanto a nivel desde lo que sería la opción de lo que es el agua digamos desde un punto de vista natural adaptar los ecosistemas poner digamos superficies de zonas húmedas de vegetación para mejorar la calidad lograr la infiltración la infiltración del agua para la recarga de acuíferos etcétera etcétera o bien se puede hacer desde el lado de la gestión humana para esas tres palabras clave que son evitar reducir y reutilizar es decir ahorrar agua evitar el consumo excesivo de agua reciclar reciclar agua y luego también evidentemente reutilizar agua para volver a alimentar un poco los sistemas de abastecimiento esto es ahora como digo el gran uno de los grandes pilares de la nueva gestión del agua en las zonas urbanas europeas todo el mundo está hablando de economía circular supongo que en sus países también es un tema muy de actualidad y todo el mundo está pensando sobre todo con la vista puesta en los efectos posibles efectos del cambio climático en la necesidad que se tendrá de que las ciudades vayan incorporando un poco esta filosofía a no ser que quieran verse muy afectadas por el incremento tanto en el área mediterránea donde yo vivo en Barcelona los extremos de sequía y de inundación que se van a hacer más importantes en el futuro bien esta también es una palabra muy de moda actualmente en Europa los sistemas de denaje urbano sostenible es decir toda la agua de lluvia de tormentas intensas de precipitaciones torrenciales etcétera etcétera que se puede hacer con toda esta agua que ya no queremos perderla simplemente queremos evitar las inundaciones urbanas queremos evitar el colapso de nuestros sistemas de alcantarillado la polución de los ríos etcétera etcétera pues entonces empezamos a desarrollar todas estas tecnologías que ustedes conocerán perfectamente que van desde lo que serían las áreas de retención de lluvia las cunetas verdes el pavimento poroso para favorecer la infiltración los tejados verdes para favorecer también el crecimiento la evapotranspiración y también con criterios de confort climático etcétera etcétera la instalación de zonas húmedas etcétera etcétera esto lleva hasta un ejemplo bastante interesante que tampoco podemos tratar aquí que es el ejemplo de lo que las ciudades esponja que se han desarrollado sobre todo en China donde el problema de las inundaciones urbanas como habrán podido este verano pasado por ejemplo ha sido muy importante cambiar todo el diseño urbano para favorecer esta economía más circular y para un poco limitar el impacto de las inundaciones entonces nos encontramos cada vez con paisajes de este estilo en nuevos barrios por ejemplo la izquierda es un barrio nuevo de Barcelona con este espacio de este lugar para que el agua se infiltre o este otro espacio en la ciudad de Estocolmo derivado del proyecto Urban Rain que nos comentaba anteriormente cada vez van a ser más frecuentes en Barcelona tenemos otros casos también hay ejemplos muy interesantes de micro proyectos esto lo desarrollan básicamente arquitectos había un problema en Barcelona que hacer con las paredes medianas como pueden ver a la izquierda los arquitectos odian esta estética les parece que es una estética urbana muy pobre hay que hacer algo entonces a alguien se le ocurrió la idea de desarrollar lo que se llama la jardinería vertical y entonces un poco aquí se hizo un proyecto este es en el casco antiguo de Barcelona una zona muy densa con muy poco espacio público con carencias muy grandes de verde urbano se pensó en este como no se puede digamos construir jardines horizontalmente se pensó en esta solución vertical a muy pequeña escala que es muy interesante porque ahí se combinan varias cosas que es el sistema de recolección de aprovechamiento del agua de lluvia su almacenaje en un depósito en el subsuelo y luego su utilización mediante energía generada por un panel solar su utilización para regar el jardín que acabamos de ver esto es un ejemplo bastante interesante de actuaciones muy a micro escala para barrios muy degradados muy necesitados de estos espacios en ocasiones vamos hacia proyectos de de aprovechamiento de agua de tormenta de mayor de mayor complejidad de mayor escala esto es un parque muy interesante que está en la ciudad de Alicante en el sureste de España con clima semiárido es una ciudad que ha sufrido muchísimo problemas e inundaciones y entonces aquí hay un se diseñó este parque que fundamentalmente está pensado como un parque inundable para digamos poder almacenar toda la agua de lluvia hasta 45.000 metros cúbicos de agua de lluvia tiene siempre un estanque de 6.000 metros cúbicos durante periodos secos de agua reciclada y esto es algo que los los promotores de este tipo de obras esto está digamos este parque fue financiado y diseñado financiado y construido con el apoyo de Aguas y Alicante otra empresa del grupo Ackbars como saben está muy extendido en España y un poco siempre te dicen esto es como todo el mundo sale ganando tenemos un espacio verde limitamos el problema de las inundaciones con este tipo de actividades bien también es muy interesante ya para ir para ir finalizando también es muy interesante ver qué tipo de nuevas redes sociales generan estos estos nuevos sistemas sociotécnicos por ejemplo en Barcelona en la rehabilitación de ciertos barrios como el barrio del Bon Pastor es un barrio que está en el oeste de la ciudad en una de las zonas más deprimidas más pobres de Barcelona pues se ha hecho una actuación de vivienda pública se ha reformado el barrio y entonces el ayuntamiento pensó que sería una buena idea de que se instalara para todo este para esto este nuevo barrio un sistema de drenaje sostenible entonces fue muy interesante la experiencia porque por primera vez esto no es frecuente no se hace en San Cugat pero se ha hecho aquí se consultó a los vecinos se consultó a las asociaciones a la asociación de vecinos a la asociación vecinal de este barrio si querían intervenir un poco en el diseño y en la puesta en práctica de esos sistemas de drenaje sostenible entonces pueden ver aquí un mapa de actores muy complejo y ahí tenemos básicamente en un color más amarillento lo que serían organismos del municipio Bagursa es la empresa de actuación del espacio urbano Becasas la empresa de aguas la agencia catalana del agua el instituto de rehabilitación porque esto es una rehabilitación de barrio el instituto de parques y jardines etcétera etcétera luego también estaba el ayuntamiento la rama más política el gobierno local el ayuntamiento del distrito luego en azul están las empresas que construyeron estos sistemas de drenaje sostenible y luego también están las asociaciones de vecinos es importante recalcar el hecho de que las asociaciones de vecinos intervinieran en el diseño de estos espacios pero sin embargo no nos hemos de engañar porque su poder fue bastante limitado pueden ver el tamaño de los círculos quería representar un poco la influencia en el desarrollo y en el proyecto final de drenaje sostenible del Bonpastó cuanto mayor es el círculo más influencia cuando menor es el círculo menor influencia pero pueden ver que los vecinos tuvieron y la comunidad tuvo algo que ver en el resultado final de este proyecto bien ya para finalizar para no extenderme más algunas conclusiones que yo creo que son interesantes se trata cuando hablamos de aprovechamiento de agua de lluvia de infraestructuras locales pequeñas cercanas al usuario final en los hogares los usuarios están muy contentos porque tienen el poder y el control sobre un recurso que es importante para ellos y esto tiene efectos muy positivos desde el punto de vista de la sustentabilidad incluido lo que comentábamos anteriormente hace un momento sobre la participación pública en la toma de decisiones también es importante ver como en Europa cada vez más se está utilizando este concepto de la economía circular se intenta convertir el anterior riesgo de inundación asociado a las aguas pluviales a las aguas de tormenta en un recurso no el agua que se infiltra el agua que se puede utilizar para regar jardines etcétera etcétera fiabilidad seguridad y responsabilidad mucha menos experiencia que en los sistemas convencionales sobre todo del drenaje urbano y al final también el agua resultante quizás sea muy poca tampoco es un recurso muy abundante y expuesto lo que decía anteriormente a los periodos fuertes de sequía que haces cuando tienes una sequía muy prolongada con todos estos sistemas hay también efectos negativos algunas personas con las que son un poco críticas porque esto refuerza aunque sea a escala del hogar refuerza un poco la propiedad privada del agua todo el mundo aprovecha el agua en su propiedad el agua de lluvia hay estos diseños ecológicos vinculados con el drenaje sostenible y con la jardinería verde con el greening de las ciudades quizás olvida a las personas el diseño urbano convencional olvidaba muchas veces la naturaleza ahora que diseñamos con la naturaleza tendemos a olvidarnos a veces de las personas porque faltan espacios relacionales integrar más cuestiones naturales y sociales en el diseño de estos nuevos espacios y luego también es muy interesante este reto de construir la alternativa del agua cotidiana en esta agua más a escala del usuario como puede ser el agua de lluvia frente a la hegemonía del agua extrema del agua de la gran agua por decirlo así dominada por las grandes infraestructuras y también por los grandes intereses bien pues esto sería todo muchísimas gracias por su atención y ahora si quieren podemos pasar que Jorge nos indique si podemos pasar ya a lo que serían las preguntas muchas gracias por su atención muchas gracias David por tu presentación el día de hoy este es un tema interesantísimo y creo que nos platicaste sobre tres cosas que se han preguntado varias veces en sesiones previas una que tiene que ver con las regulaciones a mí me pareció interesantísimo ver cómo a partir de de estos procesos institucionales pues se va promoviendo la captación del agua de lluvia la otra tiene que ver con con estas aplicaciones muy específicas que nos mostraste creo que también es 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 una cosa que se había preguntado y y sobre todo los aspectos ambientales entonces yo creo que eso viene a a contribuir bastante a las conversaciones que se habían tenido antes de de comenzar la sesión de preguntas y respuestas que veo que ya nos han puesto algunas por ahí les comento a nuestros asistentes que les acabo de dejar en el en el chat el vínculo para que puedan registrar su asistencia al día a la sesión del día de hoy bueno pues voy a podemos comenzar tal vez con estas preguntas que tenemos por acá David y ya pues conforme vayan saliendo otras este vamos 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 discutiendo nos pregunta alguien por acá Elizabeth nos pregunta ¿podría indicarnos dónde consultar estudios de caso de haberlos? o sea de existir estos estudios de caso sobre estudios de factibilidad económica en lo referente al mercado de sistemas de captación de agua y lluvia ese es un primer comentario Elizabeth una persona por acá también nos pregunta ¿a qué se debe que haya una mayor incidencia o el tener o el tener una mayor incidencia en algunos países europeos en los depósitos de agua de lluvia? no entiendo bien yo esta pregunta pero bueno este igual ahorita si no se entiende bien tal vez nos puede clarificar la persona que nos hizo esta pregunta y este también Jason Suárez nos dice buena tarde ¿es posible generar convenios ya sea con los gobiernos locales o con empresas particulares para el apoyo adiestramiento e instalación de cisternas para la captación de agua y lluvia? ¿estos convenios resultan viables o cuál podría ser la mejor opción para lograrlo? si quieres comenzamos con esas tres preguntas muy bien estupendo bueno en relación a la primera pregunta hay bastante bibliografía sobre agua de lluvia en Europa en Alemania hay para el entorno alemán hay muchísimos trabajos también para el entorno británico en cualquier caso lo que ella pregunta concretamente tiene para mí lo he intentado lo he intentado buscar bibliografía materiales documentación datos sobre lo que es el potencial económico en estos momentos y siempre me encuentro con un obstáculo que ustedes conocerán muy bien que sí que existe esta información pero se tiene que pagar y normalmente se trata de informes preparados por empresas consultoras que te pueden tranquilamente pedir mil dos mil tres mil dólares por unos reports por lo tanto sé que esta información existe pero les comento que yo no puedo bueno literalmente no me puedo permitir ni mi universidad me autorizaría creo yo a gastar este tipo de dinero yo creo que es para son reports e informes que están preparados para grandes empresas que en un mercado muy restringido y es el típico digamos la típica el típico problema de acceso a la información en cualquier caso hay bibliografía en los artículos que he puesto para como apoyo que hay un artículo que explica el caso de San Cugat que he comentado y otro que es más general ahí se puede encontrar bibliografía que pueda hablar de este tema ¿por qué el aprovechamiento de agua de lluvia tiene mayor incidencia en algunos países europeos que otros? pues probablemente un poco por la mayor digamos yo diría que tiene mucho que ver con la predisposición a la protección ambiental con la cultura ambiental Alemania todos lo sabemos es un país que tiene una gran una gran cultura ambiental es un país muy preocupado por la sostenibilidad es un país muy digamos con un con un peso político muy importante del movimiento verde por lo tanto no es extrañar que todas las alternativas de alguna manera sustentables que alternativas de aprovechamiento de economía circular el tema de la energía es clarísimo el tema del agua también un poco yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de concienciación y el peso político de lo que son los grupos digamos los grupos ambientalistas en este sentido el agua en Alemania también es muy importante tener en cuenta que el nivel el nivel técnico es muy alto también han conseguido reducir costes han conseguido generar productos de muy buena calidad y no es extraño que sea más el grado en cambio en los países que más lo necesitaríamos quizá que son los países mediterráneos pues por un menor nivel de desarrollo por una menor conciencia ambiental por una menor capacidad si se quiere pues el desarrollo de estos sistemas es muy limitado yo no acabo de entender cómo en un entorno mediterráneo como el español como el catalán estos sistemas no están mucho más extendidos porque de verdad que un poco la reacción que nosotros tenemos es que nunca van a ser evidentemente nunca van a ser una opción digamos única pero sí que pueden en el caso de San Cugat hicimos no lo he enseñado porque me hubiera extendido mucho hicimos cálculos pero podríamos estar hablando de un 15 a un 20% del consumo de agua que es una cifra que no que no es baladí que no es menor por lo tanto yo creo que la mayor o menor incidencia es simplemente conciencia ambiental y nivel de desarrollo y nivel de riqueza para que no nos vamos a engañar esto también es muy importante en relación a la tercera pregunta yo creo que estos convenios están aparecen ya lo que es fundamental es que el ayuntamiento en cuestión promulgue una normativa de obligatorio cumplimiento un poco es un poco como antes digamos antes los ascensores o los aparcamientos en los edificios en el momento que se hizo obligatorio la instalación de un ascensor esto empezó a generar empresas empezó a generar ocupación etcétera etcétera con el agua de lluvia ha pasado y con el agua gris también ha pasado un poco lo mismo hay muchas pequeñas empresas que están creciendo al abrigo de que esto es obligatorio se tiene que hacer por lo tanto cuando una persona construye una casa sabe que obligatoriamente tendrá que poner tendrá que acudir a alguien que le haga una instalación en este sentido entonces fundamental en este tipo de gobierno de convenios se generarían de una manera bastante automática creo yo si los municipios promulgaran y sobre todo implementaran más implementaran más este tipo de instalaciones muchas gracias David mira tenemos otras preguntas que van saliendo por aquí voy a tomar otras tres nos pregunta Uriel Loza ¿cuál ve como principal problema para la comercialización de este tipo de sistemas en zonas de poder económico más modesto? es decir ¿cuál sería la principal limitante tecnológica que vea actualmente en dichos sistemas? pues ahí otra pregunta sobre el tema económico Librado Basilio nos dice por lo que entiendo la mayoría de los casos más exitosos nacen de crisis o buenas prácticas de gobiernos locales en Latinoamérica vamos retrasados en la gestión integral del agua ¿tendremos que esperar una crisis muy fuerte o la clave está en presionar a los actores gubernamentales? para saber tu opinión en ese tema y Celibet Ordaz nos pregunta ¿cómo promover una cultura del aprovechamiento del agua más consciente? es decir ¿cómo desmitificar el uso y el aprovechamiento del agua de lluvia con respecto a la lluvia ácida? me ha tocado que intentan desarticular el aprovechamiento del agua de lluvia con ese argumento y me gustaría mucho retomar este comentario de Celibet porque también es algo que en las primeras sesiones estuvo preguntando como que hay se ha generado este humo alrededor de que puede ser peligroso por la lluvia ácida entonces si quieres vamos con esas tres y ahorita vamos a las siguientes bueno en cuanto a la primera pregunta yo creo que las zonas más modestas también utilizan agua de lluvia lo que pasa que tienen unos sistemas de recogida que son mucho más mucho menos sofisticados y que son digamos mucho más mucho más precarios en toda la zona alrededor de Barcelona sobre todo a raíz de la crisis abundan muchísimo los huertos los huertos al lado de los ríos que la gente cultiva sus pequeñas hortalizas sus pequeños frutales etcétera etcétera esta gente recoge el agua de lluvia recoge con bidones con grandes con superficies con lo que serían cubos recoge agua de lluvia entonces el problema de la comercialización en zonas en zonas esto quiere decir un poco que no es que puede haber dado la impresión de que el aprovechamiento de agua de lluvia en Europa solo lo hacen los países ricos o en el caso de San Cugat las ciudades que tienen niveles adquisitivos muy elevados no no también se hace por parte de las poblaciones más modestas que recogen agua de lluvia para poder regar no tanto el jardín sino más bien el huerto para la producción para la producción de alimentos es verdad que son cada vez son sistemas más baratos pero están tienen un problema para un problema que tenemos nosotros es que para edificios de edificios residenciales perdón de apartamentos es complicado así como creo que en edificios residenciales de apartamentos en bloques de pisos para entendernos es mucho más efectivo lo que sería el aprovechamiento del agua gris de reciclar el agua dentro del mismo edificio que el agua de lluvia porque el agua de lluvia necesita un espacio claro un tanque de 8 o 10 mil litros para una vivienda y ocupa mucho espacio imagínense que un tanque que tuviera para zonas comunes se podría utilizar pero siempre falta un poco espacio y las viviendas modestas normalmente no tienen un espacio para poner estos sistemas pero las viviendas modestas tienen otros recursos para utilizar el agua de lluvia en cuanto al tema de presionar a los gobiernos locales para que se instalen estos sistemas yo creo que es importante pero hay otro hay otro factor que para mí es muy sobre todo lo que es en este ámbito de los usos no potables y del riego de jardín que es el precio del agua en la medida que el precio del agua vaya subiendo la gente verá más beneficios todavía más beneficios a este tipo de sistemas y podrá presionar todavía más a los gobiernos locales para que los implanten esto es un poco una paradoja pero que que a veces digamos que puede tener puede tener su efectividad y evidentemente el otro gran el otro el otro gran mecanismo para para convencer a los gobiernos locales es un poco lo que comentaba anteriormente de estos países europeos más ricos digamos la concienciación ambiental y que muchos gobiernos locales ya tienen técnicos de medio ambiente cada vez es una cosa que va tiene sus altos y sus bajos pero va aumentando y se va haciendo cada vez más más grande y la nueva cultura del agua yo creo que está penetrando cada vez más en los gobiernos en los gobiernos locales lo que pasa que cuando llega una situación de crisis como la prioridad es vender construir y vender viviendas para así poder ofrecer bienestar puestos de trabajo etcétera etcétera todas estas cosas se olvidan pero es importante insistir insistir en el tema desconocía he de ser sincero desconocía este debate que hay sobre la la presunta toxicidad o mala calidad del agua de lluvia por carácter ácido etcétera etcétera en Europa como he comentado anteriormente no es frecuente puede que haya algún caso aislado que se haga pero el agua de lluvia no se consume no es agua para consumir ni tan siquiera para higiene simplemente se guarda para usos digamos que pueden ser digamos no potables ahora si el agua es ácida evidentemente te va a arruinar el jardín y te va a hacer imposible digamos que puedas tener un jardín en condiciones o te va a arruinar tus sistemas de grifería o te va a arruinar tu inodoro etcétera etcétera en lo que por lo que yo sé por lo que yo sé y puedo estar equivocado no conozco casos por ejemplo en que este debate en Europa se haya planteado pero puedo estar equivocado muchas gracias David pues van van aquí otras tres preguntas y bueno salvo que hubiera alguna más tal vez estas van a ir van a ir siendo las últimas o que alguno de nuestros coordinadores también quisiera intervenir nos pregunta César Echeverría en nuestros países no existe legislación hídrica y se aprovechan de acuerdo a las posibilidades de cada individuo los convenios bueno entiendo debe ser como una continuación de la pasada los convenios que ustedes realizan siempre están fundamentados en su legislación vigente o los realizan de acuerdo a proyectos en específico a cada proyecto en específico Alicia Ravelo nos pregunta los SDUS los sistemas de drenaje sostenible sostenible dice son una buena opción para recuperación y aprovechamiento del agua y lluvia nos pudiera dar algún ejemplo de aplicación en España y finalmente Guadalupe Arriola nos pregunta dice me parece que capté que existía un doble efecto de la infraestructura a pequeña escala para el aprovechamiento de agua de lluvia o reutilización de aguas grises por un lado favorece la propiedad privada del agua pero por el otro permite un empoderamiento sobre el control de este recurso autonomía de la red y por tanto un desligue de infraestructuras a mayor escala que persiguen intereses privados podría profundizar en estos aspectos sobre el poder que tienen las infraestructuras para reconfigurar para reconfigurar relaciones en torno al control y usos de agua y te cuento David que este es un debate que hemos venido teniendo también en otras en otras sesiones donde hemos visto iniciativas donde el gobierno promueve a nivel vivienda los sistemas y surge esta duda hasta donde hay como una contradicción entre la autonomía de los usuarios pero también pues el dejarlos como a su suerte y no como sujetos de de derecho y de una responsabilidad del estado sobre el abasto bueno salieron aquí un par más pero podemos este se se movieron de orden estas son las tres que te vale muy bien en relación a la a la a los convenios y a la legislación la respuesta es definitivamente sí la gran en el caso que he examinado de de San Cuat sobre todo lo que es muy importante es que los los ayuntamientos tienen en el caso de la lo que sería el derecho administrativo español europeo tienen la potestad de poder legislar sobre cualquier materia que no esté regulada por una institución superior como el estado central y el estado regional no han hecho ningún tipo de digamos de pieza legislativa en relación al aprovechamiento de agua de lluvia el gobierno local puede regular puede regular está perfectamente capacitado y es perfectamente legal defendible ante cualquier tribunal de justicia que el gobierno local de San Cugat diga señor si usted se quiere construir una casa en mi municipio y tiene un jardín de más de 200 metros cuadrados tiene que poner obligatoriamente un sistema de captación de agua de lluvia o no le doy el permiso para construir la vivienda es así esto para mí es fundamental y esto evidentemente tiene que ver con el hecho de que el ayuntamiento está empoderado para legislar sobre esta materia por lo tanto todo lo que viene a continuación parte de la potestad del ayuntamiento para legislar para implementar medidas de promoción de estos sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia en relación a los sistemas urbanos de drenaje sostenible los suds ahora desconozco en estos momentos no tengo datos exactos sobre su implantación en España pero he de decir que hay muchísimos municipios españoles que están así como el aprovechamiento de agua de lluvia como en San Cugat a escala de vivienda a escala de residencia de casa unifamiliar no está está muy poco extendido en cambio muchas ciudades sí que están trabajando cada vez más con estos sistemas o sea muchísimas ciudades españolas yo diría que la mayoría de ciudades españolas han de tener ejemplos de desarrollo de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la última pregunta es muy interesante yo lo encuentro absolutamente fascinante estoy totalmente de acuerdo la crítica a la privatización para mí es una crítica poco fundamentada es alguien bueno se puede entender hasta cierto punto pero lo importante para mí es el aspecto contrario lo que mencionaba esta persona el empoderamiento la capacidad de tomar decisiones el tener un recurso que lo has lo gestionas tú que es un recurso que lo gestionas tú de una manera que no te supone digamos un dispendio económico más allá de de tener que mantener el sistema etcétera etcétera en todo en este sentido volvemos un poco al tema anterior de las de las las infraestructuras creo que Jorge lo ha comentado al principio las infraestructuras como elementos sociotécnicos controlados por una serie de intereses etcétera etcétera a mí una cosa que me preocupa del debate que hay actualmente sobre la reutilización de aguas residuales a gran escala que es lo que parece que se va a hacer en la Unión Europea es que ahora existe la capacidad tecnológica en los sistemas de depuración para devolver al medio una agua depurada con una calidad próxima a la potabilización es decir en Barcelona hay un proyecto que cuando haya la próxima sequía seguramente seguramente se va a llevar a cabo y va a ser importante junto con la desalación que es el agua depurada en nuestras plantas depuradoras con un nivel de calidad muy alto se dejará circular por el río Llobregat unos kilómetros se volverá a captar por la estación potabilizadora y se volverá a inyectar en el sistema de aprovechamiento de la ciudad con lo cual mucha gente te está diciendo y eso lo he oído en conversaciones ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con el aprovechar el agua de lluvia para aprovechar el agua gris no sé qué si vamos a tener en un futuro inmediato un recurso de 400 hectómetros cúbicos al año que es el 70% del consumo de Barcelona un recurso que nos vendrá de nuestras propias aguas residuales y esto evidentemente quien tiene el control sobre esta planta depuradora y quien va a tener el control sobre el sistema es la empresa Aguas de Barcelona que aunque es una empresa público-privada como se dice tiene el 70% del capital es de Suez de Akbar o sea que sí que efectivamente va a haber esta presión y va a haber este dominio o sea que esto también depende mucho de las opciones que se escojan pero si finalmente te están diciendo que para qué para qué para qué legislar sobre esto para qué hacer que la gente tenga que preocuparse cuando la gente lo único que quiere es abrir el grifo y que le salga agua y poder tirar de la cisterna del botón de la cisterna del donador etcétera etcétera y este peligro peligro real este riesgo real que ahora que estamos empezando a utilizar recursos alternativos porque claro también te dirán es que la reutilización a gran escala también es economía circular sí sí que lo es pero en cambio todos los aspectos sociales los beneficios que comentaba esta persona de empoderamiento de disminución del poder de ciertos sectores en favor de otros pues se van a ver gravemente perjudicados muchas gracias David no me gustaría abusar de tu tiempo porque sé que ya es tarde allá en Barcelona van a dar ya casi las nueve y media pero tenemos tres minutitos más sí claro claro por supuesto hay una pregunta más y una aclaración pero antes me gustaría saber si alguno de nuestros otros coordinadores también tiene un comentario y tal vez con esto podríamos cerrar ya para pues para ya darte las buenas noches todavía todavía tengo que cenar todavía no iré a dormir bueno pues adelante ningún problema el tiempo que haga falta yo diría una una cosa pero no quiero que David se pierda su cena y mucho más que se vaya tarde a descansar pero algo que en el proyecto Urban Rain tuvimos y que quizás sea una pregunta para desarrollar en otro momento algo hablamos en las primeras sesiones que es la pregunta de quién es el dueño del agua y que claro en sistemas pequeños no es quizás tan relevante quizás no lo sea en esos que comentas en España en Estados Unidos si lo es como se sabe hay estados que dice el dueño es el estado y nadie puede juntar agua de lluvia pero recuerdo el caso de Berlín que nos contaban nuestros colegas de que ni los alemanes que sí son los más desarrollados y precavidos lo habían previsto que era un gran desastre que se causó y que cuando hubo que pagar indemnizaciones por los daños la pregunta fue ¿y quién es el dueño de esa agua de lluvia? y no había una respuesta y los llevó a cambiar la legislación sospecho que en España no es tan importante pero quizás como usan el agua o la guardan en Barcelona para esa protección de inundaciones quizás sí lo sea pero no para que tomes mucho tiempo era una cosa que discutimos también al inicio muy buena muy buena observación Esteban es una pregunta una pregunta una pregunta fundamental siempre en estos nuevos sistemas yo recuerdo que en el caso de Barcelona los ingenieros de la empresa municipal de agua siempre te preguntaban bueno esto de los suds está muy bien es muy ecológico circulaba pero si pasa algo ¿quién quién es responsable? Y uno de los motivos así se sabe muy bien que en un proyecto de obra civil de infraestructura de alcantarillado si hay un problema pues hay una responsabilidad detrás etcétera en este caso evidentemente la responsabilidad sería subsidiariamente sería del ayuntamiento del gobierno pero ¿habría alguien responsable? ¿habría alguien responsable? Pues no estaba no estaba no estaba nada claro es un debate es un debate totalmente totalmente abierto y por eso las reticencias que hay igual que en la instalación de sistemas de aguas pluriales si la gente empieza a instalar estos sistemas y luego resulta que cada vez dependen más de esos sistemas y viene una sequía galopante y tienen que volver a utilizar los sistemas que utilizaban antes y parar más etcétera también pueden presentarse problemas pero efectivamente está la pregunta de quién es el dueño del agua es una pregunta fundamental yo diría que en España también por el código de aguas el dueño siempre son el dueño final del agua somos poderes públicos pero está todo muy mediatizado evidentemente por las concesiones a empresas privadas por la formación de compañías mixtas etcétera etcétera y esta pregunta de bueno si pasa algo como en Alemania quién es responsable pues está muy en la mente de muchos técnicos municipales digamos de la vieja escuela los de la nueva escuela están tan entusiasmados con todo el tema de la sustentabilidad de la economía circular etcétera etcétera que no se paran a pensar en estos problemas pero estos problemas son reales efectivamente pues David hay en realidad solo dos preguntas más porque tengo aquí dos que son más bien como unas aclaraciones una persona como comentabas que generalmente el agua de lluvia se usa para ni siquiera para aseo personal una persona nos pregunta acá que si puede usarse para consumo humano pero supongo que te referías a que puede usarse si se le da el tratamiento pero que en España y en los casos que han visto en Europa generalmente es para otros usos que no son de consumo también la persona que nos preguntaba de los depósitos de agua de lluvia nos nos preguntaba que a qué te referías cuando comentaste sobre una mayor incidencia en algunos países de Europa yo supongo que te referías a proyectos de captación de agua efectivamente y hay dos preguntas nada más y con estas ya son las últimas que con estas cerramos nos pregunta María Guadalupe Ramos qué tanto inciden las organizaciones no gubernamentales y desde cuándo comenzaron a generarse en España es decir por ejemplo alrededor de este de estas iniciativas de captación de agua de lluvia y José Osuna nos pregunta si existe algún caso en algún ayuntamiento de España en donde el propio ayuntamiento haya aportado terrenos para la instalación de tanques o depósitos de agua de lluvia entonces si gustas con esas dos preguntas cerramos y cerramos la sesión de preguntas y respuestas muy bien en primer por lo que se refiere a las ONGs evidentemente no ha sido un tema que ha estado en la en la agenda las ONGs ambientales han tenido otro tipo de preocupaciones preferencias el tema de la energía sobre todo el tema de los residuos el tema del agua también lo que pasa que tienden a ser como era de esperar extremadamente positivas y muy en favor del aprovechamiento del agua de lluvia y de la economía circular y muchas ONGs ambientalistas sí que en sus recomendaciones sobre todo en las elecciones locales cuando hay elecciones a los ayuntamientos a los municipios sí que en sus propuestas a los distintos partidos políticos o grupos que se presentan incluyen muchas veces una aprovecha pero una cosa más general en relación al ciclo del agua no focalizado únicamente en el agua de lluvia sino también en el saneamiento los sistemas de ahorro que son muy importantes etcétera etcétera y luego en relación a la segunda pregunta evidentemente todo lo que son los equipamientos los nuevos equipamientos no lo he comentado los nuevos equipamientos públicos municipales de San Cugat pabellón de pabellones deportivos escuelas centros de salud etcétera etcétera los nuevos que se están haciendo todos tienen sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia incorporados o sea que en este sentido sí que es verdad que el ayuntamiento o sea una cosa son las casas privadas individuales que es labor del promotor del constructor de la casa de instalar estos sistemas sobre un terreno que es privado pero los que son terrenos públicos para los grandes equipamientos e infraestructuras de la ciudad se están construyendo este tipo de este tipo de sistemas siempre y cuando haya jardín con la superficie que se comentaba anteriormente etcétera etcétera Bueno pues muchísimas gracias David por esta presentación fue muy enriquecedora este y bueno nos abre un panorama que 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 no habíamos explorado tanto una serie de perspectivas que no habíamos explorado tanto en las sesiones pasadas muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo a estas horas allá en Barcelona y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy les recordamos que en 15 días tenemos nuestra siguiente sesión la siguiente sesión vamos a volver a tener el horario el horario tradicional que teníamos hoy lo hicimos por esta diferencia de horario que nos conectamos con David desde pues otro continente pero pues los esperamos dentro de 15 días con Raúl Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro vamos a platicar sobre manejo de cuencas y captación de agua y lluvia y bueno pues ahí salvo que tuvieran algo más David agradeceros agradeceros otra vez la invitación muy interesantes las preguntas que tengo apuntadas aquí dos páginas con reflexiones muy interesante la conversación y bueno y agradeceros de nuevo la invitación y un placer veros a las personas que conozco a Esteban a Daniel que hacía que bueno que es siempre son personas muy entrañables en la red en la red Waterrad que espero que nos podamos a volver a ver pronto en algún momento si este maldito bicho se acaba de una puñetera vez en fin esperamos en octubre del año que viene aquí David a ver si a ver si podemos a ver si podemos que no te que que el contacto humano es muy importante las pantallas están muy bien pero no no es suficiente no lo suplen no lo suplen bueno pues buenas noches y muchas gracias de nuevo a vosotros Jorge encantado 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 hasta pronto adiós adiós muchas gracias